Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. De verdad que tengan un bello día. Buen día, buen día. Preparan la imputación de genocidio para cuando rápidamente lleguemos a los 100.000 muertos por COVID-19. Esto también es la UFER. Lo que hizo la Corte ayer, sin fundamento político ni técnico ninguno, negó abiertamente el federalismo. Hay una pandemia mundial, la pandemia azota a la Argentina, hay más de 65.000 muertos, y la Corte le niega al gobierno de Alberto Fernández la posibilidad de federalizar medidas restrictivas en nombre de la autonomía. Medidas restrictivas duras, como por ejemplo, no ir a clase. En nombre de la autonomía se niega el federalismo, se le niega la posibilidad al presidente de la República de poder llegar hasta el último rincón de la patria para proteger hasta al último de los 45 millones de argentinos. Y además, están preparando, lo están esperando con cuchillo y tenedor para que cuando lleguemos a los 100.000 muertos, ya lo dijo Patricia Burrich en la reunión de partido del Frente Cambiemos, para que cuando lleguemos a los 100.000 muertos lo van a acusar, ante esta misma Corte, de genocidio. Para que, bueno, sea destituido, sea destituido por genocidio. O sea, es una perversidad enorme. No me gusta hablar de golpe si no se explica claramente por qué es un golpe. Este es la razón más profunda de lo que traen entre manos estos oligarcas del Frente Cambiemos, que le importe un carajo la vida de los argentinos. Por eso hay que decirlo con toda claridad. Este es un golpe institucional, calculado, medido, en su densidad, en su profundidad. Y hay que también meterlo en otro contexto más amplio. Escuchen bien, oyentes queridos, en aquel lugar del mundo donde me estén escuchando. Esto también es Loafer. Esto también es guerra judicial. Esto también es dominación continental de la oligarquía asociada al imperio. Esto es también Loafer. Claramente Loafer. ¿Está bien? Es la intromisión y manipulación de la justicia en favor de determinados sectores políticos nacionales y supranacionales. Es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Por eso nosotros tratamos de aplicarle a nuestras editoriales muchísima racionalidad a cada mañana. Ayer señalé algunas contradicciones enormes que estamos teniendo en nuestro propio proyecto político. Y lo dije no desde una perspectiva de quien renuncia a una identidad, sino todo lo contrario. Yo reivindico del kirchnerismo las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social. Que son las banderas tradicionales del nacionalismo popular revolucionario que inspiró Perón hace ya más de 50 años. Y no me voy a mover de esas ideas. No voy a admitir que esta semana estemos pagándole al Fondo Monetario Internacional 300 millones de dólares mientras en desarrollo social no hay plata para los comedores. No hay plata para los comedores, muchachos. No se cargan planes. Se ha reducido sustantivamente la ayuda social. En momentos en que, bueno, tenemos una terrible situación con los sectores más desposeídos. Con 5 millones de argentinos que están apretados contra el hambre. Acá en esta radio, como digo siempre, clandestina, clandestina y menesterosa. Ahora, no bajamos las banderas. Ni ningún billete nos va a poner una cinta adhesiva en la boca. Vamos a decir cada mañana lo que queremos, lo que pensamos, lo que creemos que es el interés de las grandes mayorías populares. Vamos a salir a poner el pecho, como lo hicimos siempre, contra el golpe, ¿no? Contra la desestabilización. Porque lo hicimos siempre. ¿O acaso no me vieron a mí parar un golpe institucional a manos de la sociedad rural contra Cristina Fernández de Kirchner? No hablamos desde lo abstracto, desde aquellos lugares donde no se pueden constatar. Hablamos desde nuestra propia vida. Y en nuestra propia vida hemos asumido esas cosas. Yo sé lo que es que me llame Néstor Kirchner un día y me diga, Luis, este es un golpe de la rural, ayúdame. Y salir a la calle y poner el pecho y parar el golpe. Con otros compañeros, como Emilio Pérsico, aquella noche aciada de marzo del 2005, donde los ruralistas durante 20 días tuvieron cortada la principal ruta económica del Mercosur, que es la Ruta 14. Por eso, esta es tribuna de verdad, tribuna profética, tribuna que tratará siempre desentrañar la cotidianeidad de los argentinos que sigue siendo muy compleja. No al golpe de la corte perverso en el marco del lawfare, y no a una política económica que le rinda pleitesía al Fondo Monetario Internacional y a los buitres que corroen y desangran una vez más la vida cotidiana de los argentinos. A la señora de ojos vendados que está en los tribunales y digamos lo que decía el negro Olmedo hace mucho y con tanta gracia. De acá. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.